¡Mamá, mamá, tengo fame! Pues mato a un burro y come carne. ¡Mamá, ¿qué hay para cenar? ¡Gingua de entrugadores! ¿Qué te crees? ¿Que trabajo en hidroeléctrica? Perdón. ¡Mamá, mamá, yo no quiero comer más! Si no lo comes, lo meriendes. ¡Mamá, mamá, no voy a repasar la eyección! ¡Claro que sí! ¡Es que...! ¡Niesque, niesca! ¡A repasar! ¡Como vaya yo allí y lo encuentre! ¡Al que madruga, Dios lo ayuda! ¡Va, alma! ¡Mamá, mamá, quiero un móvil! ¡Mamá, quiero una tablet! ¡Y yo quiero un mozo alto y curioso! ¿No te padez? ¡Mamá, mamá, quiero un móvil! ¡Mamá, mamá, quiero una tablet! ¡Mamá, mamá, quiero un móvil! ¡Mamá, mamá, mamá, quiero un coche de televisión! ¡Y yo quiero un coronel! ¡Tienes más cuentos que calles! ¡Menos meses! ¡Menos meses!